Bienvenidos a El Piso 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y me acompaña Eugenio López. Hola, buenas, ¿cómo están? Quiero recordarles que este video es traído a ustedes por Lobo Publicidad, su mejor opción en diseño e impresión. Les recuerdo que les vamos a dejar toda la información para contactarlos en lo que sería la descripción del video. Y bueno, el día de hoy les tenemos un capítulo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención por la cantidad de morbo que se dio alrededor de este lugar y cómo se formó. Eugenio, no sé si tengas alguna opinión. Pues bueno, yo solamente espero que les guste el video y pues adelante, veámoslo. Adelante. ¡Suscríbete al canal! El Piso 13.5 Entra a lo desconocido Lo diferente siempre ha sido motivo de fascinación, obsesión y morbo. A menudo causa en el observador una entremezcla de sentimientos. Ya sean inclinados al placer o desagrado, pero existe una pequeña parte de la población capaz de llevar estos sentimientos a niveles que pocos pueden imaginar. Todo comienza aquí, en 1798, con este sujeto que ves en pantalla, Gerardus Brolich, quien fue un profesor de anatomía y botánica en el Ateneum Illustri, ahora la Universidad de Amsterdam. Este nombramiento más tarde lo convertiría en el director del Ortus Botanicus, y en uno de los seis miembros de los químicos holandeses. Una sociedad que llevó a cabo importantes, por no decir secretas investigaciones de química a finales del siglo XVIII. El profesor Brolich, en ese mismo año, fue puesto a cargo de la sala de partos del Bienenhaustis en Amsterdam. Así, se convirtió en el primer profesor de obstetricia con su propio departamento clínico, hecho que le facilitaría enormemente iniciar con su extraño propósito. Ya en el hospital, se dedicó a juntar una enorme y mórbida colección privada, basada en la ateratología, que es el estudio de las deformidades humanas. Más adelante, y con la llegada de su hijo, Willem Brolich, quien de igual forma seguiría los eminentes pasos del profesor Brolich, atraído por las mismas y mórbidas fascinaciones hacia las malformaciones humanas, ayudaría a su padre a recolectar y a emplear dicha colección. Junto con los espécimenes recolectados por su padre, habían acumulado una impresionante colección anatómica, durante su carrera, más de 2.000 especímenes que presentan extrañas y escalofriantes deformidades del cuerpo. Esta colección cuenta con paredes, anaqueles y mesas repletas de recipientes con especímenes patológicos, embriones anómalos, cráneos extraños, huesos con severas deformidades, partes del cuerpo humano y otras anormalidades anatómicas. Sus estudios de obsesión por las deformidades, llevó a Willem Brolich a publicar extensos trabajos teratológicos, donde habla de anormalidades como la ciclopía, patogénesis de anomalías congénitas, un tratado sobre gemelos unidos y un manual de anatomía patológica, este último con láminas ilustrativas. La imponente colección personal de especímenes recuperadas por Willem, se basó en la iniciada por su padre, lo que resultó en varios miles de artículos abandonados, después de la muerte de Willem en 1863. Seis años más tarde, esta colección fue adquirida por un grupo de ciudadanos holandeses, y se ofreció a la municipalidad de Ámsterdam para ser colocada en una institución llamada Ateneo Ilustre. Posteriormente se han agregado otras colecciones anatómicas al museo a lo largo de los años, incluida una colección de patología ósea, una colección dental y varios especímenes de animales, así llegando a ser la más mórbida, completa e impresionante colección, llegando a la imponente suma de 20.000 objetos. Sin duda, en el cuerpo humano estas anormalidades se destacan, al menos en términos fisionómicos, ya que todo aquello que sobresale marcadamente del plano corporal habitual para cada especie, resulta muy notorio, ya que somos seres compuestos por generalidades. Nos guste aceptarlo o no, las particularidades anatómicas que se presentan solamente en una pequeña fracción de la población, despiertan nuestro más mórbido interés. Si te gustó el contenido de nuestro video, no te olvides darnos un pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te avise de nuevo contenido y síguenos en redes sociales. El piso 13.5 Entra a lo desconocido El piso 13.5